Canta conmigo, Cachín, completa, tu azul, yo blanco, los dos amarillo Viviendo la vida de Rockstar La neta, yo siempre me cargo el flow, my chin, 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 suena Cachín, chin, chin El efectivo, afirmativo El flow, my El cartel bling bling, de modo alucin, se me ve belicontento Con obélico alucin y con la nota, en el voy a brindar con unos compas Yo me cargo el flow, my chin, 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 suena Cachín, chin, chin El efectivo, afirmativo El flow, my Las baby me dicen que onda, les gusta el outfit de Gucci Me dicen chi, me dicen no, quieren el swing del belicont Me dicen chi, me dicen no, quieren el swing del belicont Bien alucin, sin, sin, con el bling 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 bling, modo bandido, afirmativo Si te gusto, suscríbete, dale like, comenta y comparte Hasta un nuevo video